No se imaginan cuánto gusto nos da presentar la siguiente nota, porque es una buena noticia resultado de otra buena noticia que anunciamos hace unos meses atrás. ¿Recuerdan que en la ciudad brasileña de Gameleira de Goyaz, situada a unos 140 kilómetros de Brasilia, no había presencia adventista? Por ese motivo, los mismos líderes de la Iglesia para Sudamérica se habían comprometido con un proyecto especial que tenía como principal objetivo llevar esperanza a esta ciudad. Hoy, como fruto de este trabajo que se realizó con mucho esfuerzo y amor, podemos contarles que se inauguró la primera iglesia adventista en este lugar y que muchas personas ya aceptaron a Jesús como su Salvador. Veamos juntos este emocionante informe. 15 años atrás, él recibió una revista adventista. Varios años pasaron y recibió un DVD sobre Apocalipsis, pero recientemente obtuvo de regalo un DVD bíblico más. Libros visioneros y estudios bíblicos. Además de todo eso, recibió lo principal, oración intercesora por parte de un grupo que estaba reunido en su ciudad. Esta es la historia del profesor y arquitecto Pedro dos Anjos, que fue bautizado junto con otras dos personas en la iglesia adventista recién inaugurada en el municipio de Gameleira de Goyaz, que se ubica a 143 kilómetros de Brasilia, en Brasil. Sin presencia adventista, la ciudad fue visitada por 150 servidores de la sede sudamericana de la iglesia que realizaron Impacto Esperanza el mes de abril de este año. En aquella ocasión fueron distribuidos libros, DVDs. Hubo un gran programa para niños, feria de salud y el bautismo de los tres primeros adventistas de la ciudad. También se lanzó la piedra fundamental de la iglesia de Gameleira, que nació con 15 personas participando de la clase bíblica. Ahora, seis meses después, esos mismos servidores sudamericanos de la iglesia retornaron para la inauguración del templo que fue construido con donaciones hechas por ellos mensualmente. En la fiesta de inauguración se llevó a cabo el corte de la cinta inaugural, homenajes, oraciones y bautismos. Para quien colaboró con la donación de esa iglesia, fue una emoción muy grande ver el templo construido y lleno. Porque al comienzo nosotros solamente vimos terreno y ahora vemos ya que la iglesia está llena y tiene muchas personas bautizadas. En total ya hubo 27 personas bautizadas, todas como resultado de un movimiento evangelístico que inició el mes de abril y son también fruto del trabajo de los grupos pequeños y de las clases bíblicas que fueron formadas desde entonces. El nacimiento de la iglesia en Gameleira de Goyaz es una muestra del movimiento del plantío de iglesias que se está desarrollando en ocho países de Sudamérica. Cuando una iglesia está viva, una iglesia se reproduce. Cuando una iglesia está amando la misión, entonces queda embarazada y luego, luego hace nacer una nueva iglesia. Esto hace parte de un proyecto mucho más grande, de plantar iglesias en por lo menos 3.000 ciudades sudamericanas sin la presencia adventista.